Listo, chicos. Entonces vamos a hacer nuestro dibujito sobre la democracia totalitaria y la democracia representativa. Lo que ustedes hayan entendido. No se preocupen. ¿Listo? Yo sé que algunos de pronto tienen alguna conclusión, pero ya ahorita les aclaro. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, amor? ¿Por qué me puse el cancelar silenciar ahora? No, porque estamos esperando a que los demás compañeros terminen. ¿Listo? Entonces no me actives el micrófono, esperemos a que los compañeritos terminen y trabajen juiciosos. Sí, señor. En Colombia, sí. Para las elecciones de presidente, sí. Gracias. Ajá, ok. Listo. Vamos a ver. Juan Esteban, ¿dónde estás? Voy a explicarles aquí una cosita para que podamos observar. Listo, con unas imágenes para que nos quede más claro qué es la democracia totalitaria y la representativa. ¿Listo? Mucha atención aquí. María Paula, Paula Peña, por favor, quiero que estén muy atentos. ¿Listo? Vamos a observar aquí. Muy, muy juiciosos. Cuando hablamos de una democracia representativa, por favor, vamos a mirar aquí la imagen. ¿Listo? Ustedes van a observar lo siguiente. Y acordémonos, por favor, de nuestras elecciones en el colegio. ¿Listo? Acordémonos de que nuestros candidatos para el representante estudiantil teníamos diferentes colores, ¿cierto? Exacto. Entonces, aquí vamos a encontrar en la democracia representativa varios colorcitos, que eso significa que existe una gran variedad de posibilidades para que nosotros podamos elegir a quién nos van a gobernar. ¿Listo? Hay varias posibilidades, vamos a tener varias posibilidades para poder elegir a nuestros representantes. Observémoslo bien, observemos esta imagen. Es un ejemplo de cómo funciona la democracia representativa. ¿Listo cómo se se dibujó? Miguel, por favor, estoy explicando. ¿Listo? Para los que no entendían. Hasta ahí vamos bien, Juan Esteban, en la democracia representativa. Vamos a tener muchos partidos políticos. En el caso de las elecciones de nuestro colegio, tenemos muchas, muchas, muchas opciones para los representantes que nos van a elegir, que vamos a elegir como representante, ¿cierto? Teníamos el color dorado, teníamos el color azul, teníamos el color rojo, ¿cierto? Eran los diferentes representantes. En la democracia totalitaria, ya les voy a enseñar otra imagen. Regálenme un momento, que no encuentro esta imagen. Perdón. Espérenme un momento, que se me perdió mi imagen de la democracia totalitaria. Es un pequeño, una pequeña dificultad aquí. Listo. Entonces, vamos a observar aquí. ¿Todos pueden ver esta imagen? Por favor, me levantan la manito. Listo. Esta es la democracia totalitaria, ¿cierto? En esta democracia totalitaria vamos a observar, y por favor, miren el cursor, la flechita que hay en nuestro computador. Solamente hay una persona que vamos a elegir como representante y que va a ser la posibilidad que tenemos para elegir representante. Solamente solo va a haber un partido político, un solo color, ¿listo? Para que nosotros podamos elegir. Eso es lo que significa la democracia totalitaria. Solamente va a haber un partido político o solamente una persona para que nosotros podamos elegir como representante de nuestras ideas. ¿Listo? Por eso se llama totalitaria, porque solamente va a haber una persona allí para que nosotros podamos elegir al representante de nuestro, puede ser de la presidencia o un representante en el colegio. Como si existiera solo un candidato o una sola opción para poder elegir a nuestro representante. ¿Ahora sí me entendiste, Juan Esteban? En cambio, en la democracia representativa vamos a tener muchos, muchos, muchos colores y muchos partidos políticos, ¿cierto? ¿Ahora sí me entendiste mejor? ¿Seguritos todos? ¿Entendieron? ¿Sí? ¿Los volvemos a conectar? No, mi amor. Ahorita ya no se vuelven a conectar. Van a terminar el dibujito y lo voy a calificar en la siguiente clase. ¿Listo? ¿Empidamos su evidencia? No, señor. Yo en la siguiente clase. Terminan, por favor, el dibujito. Les voy a dar el espacio para que terminen su dibujo. ¿Listo? Salito, ¿te escucho? ¿Cómo es que se llama esa democracia? Totalitaria. Totalitaria, ok. Y la anterior, representativa, en donde vamos a tener varios colores o varios partidos políticos. En la totalitaria solo vamos a tener uno, una sola opción o un solo color. ¿Listo? Sí, señora. Perfecto, muy bien. Excelente. ¿Todos entendieron? Por favor, levántenme la manito si lograron entender. Listo. Van a terminar ese dibujito y ese dibujito lo califico en la siguiente clase, ¿bueno? Sí, sí. Les voy a dar el espacio para que ustedes puedan terminar su dibujo. Lo vamos a hacer en el cuaderno ferrocarril, solamente con colores y lápiz. ¿Listo? Ok. María Paula, ¿te escuchó? ¿Para que sea como así? Dale, amor. Ok, pero yo te lo califico en la siguiente clase cuando tú me expliques qué me representaste ahí. ¿Listo? Listo, mis amores. Van a terminar juiciosos. Me alegra mucho verlos tan juiciosos y tan pendientes de nuestras clases. Por favor, de verdad, si tienen alguna duda, levántenme la manito y yo les aclaro la inquietud. Mis, ya terminé. ¡Chao, mis! Vamos a socializarlo con los compañeros en la siguiente clase porque muchos no han terminado. ¿Listo, Paulita? ¡Chao, profesor! ¡Chao, mis! Un abrazo. ¡Chao, profesor! ¡Chao, profesor! ¡Pauly! ¡Eh! ¡Profe! ¡Profe! ¡Eh! ¡No es sobre la evidencia! ¡Profe! ¡Profe! ¡Chao, profesor! ¡Profe! No me activen el micrófono. No me activen el micrófono. Vamos a esperar.